Hola, soy Chepe Carlos y en este video veremos cómo hacer una cosa muy interesante para nuestro Teleron Bot En este específico vamos a hacer un teclado interactivo dentro del sistema Porque a veces da un poquito de presa escribirme apagado, encendido Y sería bueno darle al usuario de una manera más fácil para ver botoncitos Como estos que ven acá, aquí mandan un botón en el cual yo puedo presionar para encender ya para un LED Y esto es dentro del mismo Teleron, dentro del mismo ESP, tanto 82 como 32 Y si quieren aprenderlo, acompáñenos, démosle Esto es una playlist, por lo cual recomiendo yo que vayan a ver los otros videos que hemos hecho del ESP Usando esta librería que está bien genial Todo eso va a estar en la descripción Y también el código fuente que vamos a hacer en esta ocasión También se encuentra abajo con los diagramas que vamos a utilizar En este video específico vamos a ver cómo hacer el teclado Que es realmente complicado, por lo cual decidí yo hacerlo en un video aparte En el video más adelante vamos a hacer un sistema de vigilancia y otras cosas interesantes Por lo cual, si te gustan los contenidos del ESP, robótica, programación y otras cosas interesantes Recomendaría que le dejas me gusta y te suscribieras a Yamaha En el video anterior está en un archivo token.h para guardar la información secreta También voy a dejar la descripción cómo se hace esto si no lo has visto aún, ¿verdad? Tenemos el código que es básicamente igual Pero tenemos una línea especial que lo que voy a mostrar ahorita Normalmente creamos un objeto ctbot, que es el nombre de librería bot Y el podemos mibot Y el teclado también creamos un objeto especial para un teclado Esto es especial para poner qué botones tiene Podemos crear múltiples teclados o interfaces para que la gente pueda interactuar con nuestro programa Tenemos un LED en el pin 2 para poder encenderlo y apagarlo Aquí físicamente lo tengo conmigo Y hoy te voy a enseñar cómo fue creado ese teclado En otro setup vamos a poner mi teclado punto add botón Veamos ahorita la comentación de dónde viene eso, ¿verdad? En el teclado tenemos una cuenta de funciones extra que nosotros podemos hacer Uno es agregar botones Podemos agregar múltiples botones en una de esas líneas Podemos agregar más de una línea Y también podemos agregar líneas en las cuales podemos mandar un link y otra información extra Es muy genial esto porque podemos nosotros organizarlo Depende de cómo queremos trabajarlo, ¿verdad? Si vamos ahorita a agregar botón Vemos aquí cómo se describe la función Que pide uno, dos, tres datos, ¿verdad? En este caso nos manda primero el dato Es cómo queremos que se llame el botón Qué es lo que va a ver el usuario Digamos, va a ir a encender, apagar, activar El siguiente es Qué mensaje interno nos va a llegar a nosotros En este caso cuando toquen ese botón Nosotros vamos a poder ver un botón encender Y qué tipo de acción va a hacer ese botón Hay múltiples acciones que se pueden hacer En este caso es un tipo botón Y va a ser una query, ¿verdad? Una consulta Y lo mismo hacemos por el botón de apagar Apagar, que es en mayúscula Cuando lo presiona se va a apagar Y también que sea solo un botón cuando se presiona tranquilamente ¿Qué otro tipo de botones hay? Dicen que eso es una Vamos a agregar una línea más Porque pueden ver acá En el ejemplo que yo mostré al principio Tenemos aquí dos líneas, ¿verdad? La primera línea dice encender y apagar Y en la segunda línea dice mira link Y si hago clic aquí Me va a mandar a un sitio web En este caso me manda una noche de formación O pones link ahí para explicarle a la gente cómo se usa el bot O mandarlo a otro sitio como Mira hay un nuevo video Aquí te mando un nuevo video Como si fuera un sistema de mensajerías O si has subido la foto Digamos un servidor Estás usando un servidor con un SP Tomando fotos Podrías mandar la URL Para que él lo pueda dar clic automáticamente Y él pueda entrar a ver el video O ver la foto que ha subido Aquí agrego una línea Y mi teclado a punto de agregar líneas Le doy agregar otro botón Que se llama mira la documentación Cuando haga clic vea para acá Y en vez de una query o un botón de consulta Este es un teclado de URL Un botón para hacer un sitio web externo Como ven esto lo hacemos en el setup Que es la función donde se inicializa todo Y ahí llegamos mi teclado Ustedes pueden crear múltiples teclados Para poder tener teclados para ascender Teclados para poder configurar Teclados para esto y lo otro Ahora el teclado podemos hacer diferentes opciones Nosotros para mostrarse al usuario Digamos que por defecto siempre se lo muestra el usuario O pueden hacer que ustedes tengan que pedir el teclado Digamos yo quiero ver el teclado Tengo que mandar una palabra especial Yo en mi código ahorita he hecho que sea necesario Poner una palabra En este caso es opciones Si yo envío la palabra opciones Él me devuelve el teclado Le mando cualquier otro mensaje Me dice mira Si quieres puedes usar el comando opciones Probemos eso ahorita Para que vean como funciona Poner aquí un hola Él mandó Mira prueba con opciones Voy a enviar yo opciones ahorita Opciones Le doy enter Y me quedó el mensaje Si ven el teclado también incluye aquí un mensaje En la parte de arriba Si vemos nosotros el código que tengo por acá Cuando mandé el mensaje del teclado Se lo mandé al ID En este caso ven que es igual al otro Mando a quien quiero mandar el teclado También puedo mandarse un teclado A alguien que no esté ahorita hablando conmigo Mira hay un peligro Necesito que Le dejo entrar a estas perdonas No le dejo entrar Pues mando una foto Porque mando el ID Mando un texto Que es como una cabecera Puedo poner un mensaje bien largo Para explicar de qué trata el botón Puedo poner algo más pequeño Y después mando el teclado Que se llama mi teclado Que es el objeto que creamos aquí arriba Aquí pueden ver mi teclado Que se llama el teclado Cuando nosotros damos clic en el teclado ¿Qué pasa? Le damos aquí encender Le damos encender de nuevo Nos manda un mensaje en el centro Que dice que fue encendido Y veamos qué pasa dentro del SP ¿Verdad? No tengo que encender En este caso Marcelo Mandó a encender el bot ya Hace un rato Y no En este caso Marcelo Cuando se presionó Le dio encender ahí Nosotros normalmente ahorita Lo que hemos hecho es Si el mensaje tipo es un textbox Y si es texto Entre en este if Ahora El otro tipo de mensaje es query Que nosotros pudimos aquí arriba Que cuando este Cuando el teclado sea perdonado Va a ser una función De teclado Teclado query O consulta Si el mensaje O el tipo de mensaje Es un mensaje de query Vamos a entrar en este Podemos obtener la misma información Como usuario Hay dígitos de información Pero podemos también sacar La información De qué nos envió Esta información se guarda En callback query Para ver qué nos envía ¿Qué información tiene el botón? Nosotros la asignamos En el segundo valor Aquí podemos encender Que era el texto que ve el usuario Y encender en minúscula Lo he puesto yo Que es el Cuando se prende el botón ¿Qué mensaje nos va a llegar Al SP? Nos vamos a dejar acá Como el video primero que hicimos Si el mensaje es igual a encender Entramos aquí a encender Que aquí está más A la revés de esta cosa Ay, como aquí low Si nos llega el mensaje a encender Vamos a encender el LED Y si nos llega el mensaje a apagar Vamos a apagar el LED También tenemos otra opción Interesante que podemos hacer Que podemos decirle al usuario Un mensaje de confirmación Bien, gracias por mandar Tenemos un mensaje Como un poquito más oculto Les voy a mostrar Cómo se ve esto En el chat En el sistema Y usted está ahorita Usando el bot O lo prueban Van a ver cómo funciona diferente Ahora, encender en el botón acá Va a aparecer aquí Un mensaje en el centro Que yo presioné ese botón ¿Verdad? Ahí se ha encendido Le ha encendido ¿Verdad? Y no, yo obtuve Una confirmación visual Que presioné el botón Si lo voy a apagar También sale una versión Creo que Que sale más pequeño Creo que en el celular Se ve un poquito más diferente Pero no tengo celular Aquí en la mano Para poder mostrárselo Eso es el valor Este, true ¿Verdad? Sería bueno ver Si el sistema funciona Voy a poner ahorita aquí El SP Ahí está el SP conmigo Voy ahorita a apagar Apagarlo Voy a usar el botón Del teclado Y iré a apagarse este LED ¿Verdad? Un segundo compañero Ahorita lo enciendo ¿Verdad? Ah, no, subió el código ¿Verdad? Lo dejé invertido En un momento Voy a subir de nuevo Pregunta Joseph ¿Eso se puede usar En cualquier parte del mundo? Sí Como estamos usando Telegram Estamos usando Un sistema de mensajería Como intermediario Nos podemos mandar un mensaje De cualquier parte del mundo Y el bot puede activarse O manejarse Nuestro bot va a estar En una red interna Como ahorita yo tengo Mi SP conmigo Y yo lo puedo controlar Desde afuera de mi casa Que algo muy pero muy genial Creo que lo expliqué yo En el primer video Es lo bueno de usar algo Como Telegram Para poder controlar Tu sistema ¿Verdad? 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 Vamos ahorita A darle encendido Que el bot El LED ya está encendido Está encendido Y le voy ahorita Apagado A ver aquí apagado Y debería apagarse El LED ¿Verdad? Ahí se apaga el LED Es un poquito lento Como ven Como mencioné yo Me gusta más usar Un servidor intermedio Para poder controlar esto Pero aún así Me parece muy genial Puede controlar algo A distancia También podemos Ahorigual el estado de LED Estoy pidiendo Que nos mande el estado ¿Verdad? Me ponemos estado Y que nos responda Él automáticamente Mira Está encendido O está apagado el LED ¿Verdad? Ya aprendimos los fundamentos De cómo hacer bots Con Teleron Hoy dejamos proyectos En el siguiente video Mostraré un sistema De vigilancia automático En el cual podemos Encender y apagar El sistema de vigilancia Y también Cada vez que alguien Entre a nuestro lugar Podemos mandar Nos va a crear un mensaje automático Para ver Quién entró Y saber De antemano Ir a buscar Si alguien fue A robar nuestras cosas Si este video Les interesa Y les gusta Ponle las manos para arriba En YouTube Y suscribanse Si no lo han hecho aún Y vayan a la playlist completa En la descripción Y en la pantalla final ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!